Hola mi nombre es Muerde y les tengo unas noticias muy picantes así que esperen que les va a gustar, bueno empezamos con la primera noticia que es, que una chica de casualidad se topó con el sede en donde grabará twice y bueno nos dio un poco de información, les dejo la nota para los cagonces jajaja okno. La popular estreamer coreana de Twitch Jinnik Ti es conocida por sus transmisiones al aire libre, por lo que sus espectadores no sospecharon nada inusual cuando intentó transmitir en un popular resort, sin embargo, las cosas dieron un giro sorprendente cuando se topó con el nuevo set de vídeo musical de Twice en su lugar, ya han pasado 6 meses desde que Twice lanzó I Can't Stop Me y el último álbum Ice Wide Open, por lo que las 11 estuvieron estáticas esta semana cuando Hip Entertainment confirmó que el grupo volvería en junio de este año, al confirmar la noticia, la compañía también reveló que los miembros actualmente filman su vídeo musical en la isla de Jeju, la isla más grande de Corea del Sur, sin embargo, los fans en realidad no esperaban echar un vistazo al set de vídeo musical, hasta ahora, Hip Entertainment en su última transmisión, Jinnik Ti, también conocida como Jinni, decidió llevar su cámara y espectadores con ella en un viaje a un popular complejo de la isla de Jeju, sin embargo, cuando llegó, fue rápidamente detenida por miembros del equipo de filmación, Jinnik Ti Twitch, después de una breve discusión, Jinni fue informado de que dos veces estaban actualmente en el lugar, aún más sorprendente, el estreamer se enteró de que Hip Entertainment había alquilado todo el complejo para una sesión de vídeo musical, Jinnik Ti Twitch Chicos, creo que Twice está aquí, no es una broma, están haciendo un vídeo musical, así que alquilaron todo el lugar, Jinnik Ti El complejo en cuestión no es otro que Lotte Hotel Jeju, un extenso complejo de lujo justo a orillas del mar, Lotte Hotel Jeju tiene 500 habitaciones, cada una con un promedio de alrededor de 450 dólares americanos por noche, por lo que es probable que la compañía haya gastado cientos de miles de dólares solo en el set de vídeo musical, Jinnik Ti Twitch Mientras que Jinni solo mostró un pequeño vistazo del lugar de rodaje en su transmisión de Twitch, las fotos del resort muestran lo increíble que es, Lotte Hotel Jeju, la zona al aire libre de temática tropical cuenta con varias piscinas, palmeras e impresionante iluminación dorada y púrpura por la noche, Lotte Hotel Jeju, más allá de las cabañas, molinos de viento y formaciones rocosas artificiales, el hotel también ofrece una hermosa vista del océano, si este lugar de rodaje es algo por lo que pasar, el nuevo regreso de Twice se perfila como un increíble éxito con temática de verano, curiosamente, Jinnik Ti es una artista en ciernes, El año pasado, lanzó Van Van, una colaboración con otros estreamers de Twitch Hachubi, Yucfie Televisión y Unicorn 19, Mientras filmaba el complejo, Jinni preguntó a sus espectadores, ¿Puedes escuchar la música? Si bien es difícil distinguir cualquier música de fondo, si escuchas lo suficientemente duro el clip de Jinni a continuación, es posible que puedas escuchar un fragmento del próximo sencillo de Twice, Increíble peor más o menos la hip invirtió un nuevo en este lugar para que se haga el comeback, recuerde que la isla Jeju es muy conocidas, incluso ahí es donde fueron los innombrables boys over flowers, o sea los chicos son mejores que las flores, pues se estima como 200,000 mil dólares, vaya, me siento muy pobre al escucharlo, Como siguiente noticia tenemos que otra controversia de BTS que al parecer BTS sabían, pues el diseñador de BTS decidió vender un traje de él pero ¿cuál es el problema? Gracias a Koreaboo por la noticia, lee la nota, casa de subastas y diseñador bajo fuego por subastar el traje sin lavar de BTS Jimin, los Rata Army están llamando a la medida invasiva y altamente poco ética, a principios de este mes, se informó que uno de los trajes de escenario de BTS Jimin se venderá en subasta, Ahora, la compañía de subastas y el diseñador de trajes se enfrentan a serias críticas de ARMYs después de que los fans se enteraran de que el traje se venderá sin lavar, el traje en cuestión es el traje de anbok que Jimin usó durante la actuación de BTS en el palacio Gyeongbokbun de Idol en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon, los trajes llamaron la atención en ese momento por combinar la ropa tradicional coreana con un ajuste moderno y cómodo, y ve el traje de Jimin en particular fue creado por el diseñador surcoreano Kim Rieul, En una entrevista con Eyo en Youtube, Kim Rieul reveló que BTS originalmente quería comprarle sus trajes, sin embargo, Kim explicó que nunca había vendido sus trajes a ídolos antes, por lo que decidió prestarlos a los miembros por justicia, Nunca he vendido mis trajes, a ídolos, y no puedo cargarlos solo a BTS, así que dije, por favor, úsalos y devuélvalos, Kim Rieul, Eyo, Ahora, el traje anbok de Jimin está llegando al mercado de subastas junto con más de 50 otras obras de arte coreano moderno y antiguo. Debido a que se abra para licitación el 22 de abril, el precio inicial de la compañía será de 5,00 millones de KRW, unos 4.480 dólares americanos, pero se espera que la oferta final se eleve mucho más alto. A principios de este año, el conjunto completo de trajes pastel que BTS usó en el video musical Dynamite se vendió por 162.500 dólares en una subasta benéfica de los Grammys, alrededor de 25.000 dólares por disfraz. Si bien la recepción de la subasta de trajes de Jimin fue originalmente positiva, las opiniones de los fans se agriaron cuando se reveló recientemente que el traje de anbok se venderá sin lavar. En un video con Videomug en YouTube a principios de este año, Kim Rieul mostró el traje anbok de Jimin, afirmando que el traje fue devuelto inmediatamente después de la actuación incluso antes de ser lavado. Este traje es tocado y usado por Jimin. Ni siquiera lo lavé. Esta es la ropa que aún mantiene el sudor y la fragancia de Jimin de ese día. Kim Rieul, Videomug. Naturalmente, los fans asumieron que el traje aún se lavaría antes de la subasta, pero ahora se ha revelado que este no es el caso. Hablando con My Ale Business, un portavoz de My Yartouksion, la compañía que alberga la subasta de arte coreano, reveló que Kim Rieul originalmente había dudado en subastar el equipo, pero finalmente aceptó la venta. El traje de Jimin, se dejó sin lavar después de la actuación y se venderá con el olor corporal de Jimin intacto. My Yartouksion, My Ale Business. Como era de esperar, los ejércitos en las redes sociales están disgustados y enfurecidos por la decisión. Los fans están etiquetando la medida como invasiva y altamente poco ética, criticando tanto a Kim Rieul como a My Yartouksion. Muchos incluso se preguntan si el propio Jimin es consciente de que su ropa se vende sin lavar o si Ibe, antes Big Hit Entertainment, dio permiso al diseñador y la casa de subastas. El hecho de que estén literalmente ventilando el hecho de que no está lavado para atraer a potenciales escalofríos y BH probablemente no sean conscientes de que las subastas de Julian y Kim Rieul se están mercantilizando de su sudor literales. Tan esto es tan perturbador, Dios mío un comentario. Lo que diré es pues dónde, cuánto, cómo, jajajaja porque bueno podemos comprarlo si juntamos dinero entre todos jajaja bueno si es muy extraño eso de venderlo con sudor para los coreanos o incluso para las personas aquí en América Latina, pero en el mundo de la fama hacen eso bastante. Otros hasta subastan cosas asquerosas en fin no quiero perturbarme la mente, pero pues BTS necesita aclararlo, no creo, ya se olvidará la gente con el comeback. Nos vamos con la siguiente noticia, rápidas, bueno lo que pasa es que Jackson le ganó a mi sucio Chan en Instagram porque al parecer ahora es el chico más seguido de Instagram en el Kakapop, es decir un chico chino idol del Kakapop es el más seguido del Kakapop, y una chica tailandesa que está en el Kakapop es la más seguida en el Kakapop, toda una confusión es decir, el Kakapop no manda ni dolls coreanos sino extranjeros mis chiquibabies. Jackson One The Got 7 ha establecido un nuevo récord, ahora es el ídolo masculino Kakapop más seguido en Instagram, derrotando a Chanyeol de EXO por el primer lugar. Al 19 de abril, ambos tienen 23 millones de seguidores, pero Jackson alcanzó el primer lugar con un total de 23.084.218 seguidores, mientras que Chanyeol está aproximadamente 20.000 seguidores por detrás, con un total de 23.059.411. Esto también hace que Jackson sea la persona china más seguida en Instagram, y el quinto ídolo Kakapop más seguido en general. El ídolo del Kakapop con más seguidores en general es Lisa The Blackpink, con 50.8 millones de seguidores. Al parecer la ciudad de Paju según Insictco KR han declarado que investigaran a Chanye y si ella estuvo con muchas personas en ese momento y si realmente fue para un trabajo. Algo bastante sorprendente porque pensamos que la YG la empresa más criminal cri-criminal, pues había aclarado ya, digo fue muy pobre la aclaración pero pues fue aclaración. Me da pena Chanye porque como les digo tiene suerte pero el odio que trae detrás de ella es el de su empresa. Aunque en pandemia tenemos que respetar. Me reí con algunos comentarios que les leo solo graciosos si, dudo que una multa de 100.000.000 sea algo para Chanye, probablemente el equivalente es de 10 centavos para ella. MHMM parece que tiene mucho tiempo en sus manos. Lo que me asustó es que dijeron que el gobierno coreano ha dicho que los youtubers de cinco o más todavía no se les permite filmar juntos creo que solo se permiten dramas web y variedades? Eso es lo que presuntamente dijo un comentario, increíble pero saben si es así pues se metería en un problema YG si eso no es para su canal de Youtube, ay YG cagándola como siempre cagarla es su don es su pasión. Esperemos que nada transcienda porque los coreanos están molestos y con justa razón si no hay justificación concreta pero seamos sinceros. Si hay dramas y hay muchas cosas que no se molestan en aglomeración de personas pues también baldpink tienen que trabajar digo no son pobres pero es su trabajo, lo que bueno no se que mas pasara pero les contaré en adelante. Estare pendiente del caso. Eso es todo por el video de hoy, espero me den su like su manita poderosa, déjenme en la caja de comentarios que noticia les impactó, a mi la dejen nie porque siento que pues los coreanos que la apoyaban ahora no, y bueno eso es todo por mi chicos. Por ahora, pero si subiré unos videos para que se rían un poco, gracias por todo, miren el video comento y compartan mis videos por favor, pero en Facebook jajajaja gracias.